El próximo jueves comienza la gran cumbre convocada por el Papa Francisco para discutir sobre los temas de abuso sexual y cómo prevenirlos a nivel mundial y por eso la reunión atrae a los presidentes de las conferencias episcopales de todo el mundo. Y por supuesto, como suelen hacer los oportunistas, un famoso escritor homosexual francés, Frédéric Martel, ha lanzado un libro que se va a presentar ese mismo jueves en el Vaticano, no en el Vaticano, en Roma, digamos, que se llama Sodoma. Y según el cual este sociólogo que es homosexual cuenta que en el Vaticano existe la principal concentración de homosexuales en el mundo. Y que si uno va al distrito Castro, que es el famoso centro mundial de la homosexualidad en la ciudad de San Francisco, el Castro District, va a encontrar menos homosexuales que los que encuentra en el Vaticano. Y él calcula que los funcionarios vaticanos constituyen el 80 o 90 por ciento de los trabajadores en el Vaticano. Y el libro es un libro de 500 páginas, está basado fundamentalmente en chismes y en mentiras, en invenciones. El libro está escrito tipo novela. He tenido acceso al libro. El libro me llegó, supongo que el mismo autor ha querido que se difunda, a mí me llegó bajo el título en inglés, In the Closet of the Vatican, o sea, en el closet del Vaticano con las marcas de agua, digamos, diciendo que es confidencial y que no es para la venta. Lo leí con anticipación y con bastante, bastante aburrimiento, ¿no? El libro en general es un libro bastante malo, ¿no? Y básicamente se basa en informaciones que el autor, que este homosexual francés trata de hacer creer como absolutamente creíble, ¿no? Martel, en realidad, básicamente refrie rumores, fuentes anónimas, algunas informaciones conocidas, testimonios de algunos homosexuales que abandonaron el Vaticano. Y en 500 páginas aburridas, ¿no? Da este cálculo, según el cual él asegura que el 80% de los funcionarios que trabajan en la curia son homosexuales, ¿no? Él dice que, en cambio, que en los seminarios, de los cuales él no sabe nada, ¿no? Pero que en los seminarios el porcentaje sería de entre 60 y 70% de homosexuales. Por si acaso, nosotros siempre hemos denunciado, yo mismo he denunciado, como ustedes saben, en la cultura homosexual en varios seminarios y cómo tiene que haber un combate y una lucha frente a esa cultura homosexual, porque básicamente, por las razones de problemática psicológica que se presenta en una persona homosexual, no es un buen candidato para el sacerdocio, sobre todo si es que ha vivido una vida promiscua ya previamente. Pero de ninguna manera yo diría que existen 60 o 70% de homosexuales. No lo negaría tampoco, simplemente porque no hay números, no hay datos. Nadie ha puesto a la curia vaticana en fila, a todos los miles de servidores de la curia vaticana, para decirles, levanten la mano a ver si son homosexuales. Y hay una diferencia importante entre Frédéric Martel, que dice que se ha tomado 5 años escribiendo este libro, y quien les habla, Alejandro Bermúdez, que voy hace más de 20 años a la curia vaticana, conozco de cerca a numerosos amigos y servidores en el Vaticano, y me consta que no son personas homosexuales. Y si yo hiciera simplemente un diagnóstico en términos de números, jamás diría que las personas homosexuales en el Vaticano forman parte de una mayoría y mucho menos del 80% del total. Y uno de los datos interesantes, de las teorías interesantes, digo interesantes porque son burlescas, es decir, acá hay que tomarlas en cuenta, una de las hipótesis de Martel es que los críticos de la curia vaticana, que son más homófobos, los que más han criticado la homosexualidad, y habla acá de personas que ya fallecieron hace 10 años, como el cardenal Alfonso López Trujillo, que no tiene cómo defenderse, o al cardenal Raymond Burke, al cual le dedica un capítulo por ser un odioso homófobo, él viene con la teoría sacada de su cabeza de que mientras más críticos son de la homosexualidad, probablemente más homosexuales sean, es decir, se dan cuenta de la trampa de este sujeto, Frédéric Martel, para demostrar que uno es heterosexual en el Vaticano, debe abstenerse de criticar a los homosexuales, y a la cultura homosexual, y el que critica la cultura homosexual es homosexual, ¿de dónde ha sacado este silogismo, esta lógica? Absolutamente de su propia homosexualidad, ¿no? Y él menciona haber tenido muchos informadores, en algunos casos da todos los datos posibles, menos el nombre de quién es la persona con la que ha conversado, pero, por ejemplo, en una parte del libro dice, haberse entrevistado en muchas ocasiones con un jesuita considerado como una de las eminencias grises del Papa, con quien tuve regulares, o sea, frecuentes discusiones, en los cuarteles generales del periódico La Chivilidad Católica, de la cual él es director, o sea, en otras palabras, ha estado hablando con el padre Antonio Espadaro, eso es lo que dice Freddy Martel, no lo digo yo, o sea, que, digamos, si el padre Antonio Espadaro confirma o niega estos rumores de Martel, estaría de él, no soy yo el que dice que ha hablado con Antonio Espadaro, es Martel el que lo dice, porque solamente existe una chivilidad católica, solamente existe un jesuita que es su director, y ese es el padre Antonio Espadaro, ¿no? La tesis de fondo de Sodoma, porque uno, en realidad, comienza a rascarse la cabeza diciendo, bueno, ¿qué es lo que quiere demostrar este homosexual militante, como es Frederic Martel, diciendo que la gran mayoría de los homosexuales son los que controlan el Vaticano, al punto de dar la cifra del 80%, es que básicamente existe un grupo completamente opuesto a la presencia de la homosexualidad, que está utilizando la homosexualidad como un caballito de batalla en contra del Papa Francisco, que, como todos sabemos, es uno de los que apoyan y han tenido una de las mayores actitudes de caridad hacia las personas homosexuales en la época contemporánea, ¿no? Y, por si acaso, Frederic Martel dice que Francisco es un Papa que probablemente no sea homosexual, probablemente no sea homosexual, a diferencia de sus cuatro predecesores, o sea, básicamente él señala que el Papa Benedicto XVI, que San Juan Pablo II y que Pablo VI eran homosexuales, ¿no? ¿De dónde saca estas teorías? De la nada, absolutamente de la nada, simplemente las menciona, las dice, ¿no? Así como yo podría escribir un libro diciendo que Frederic Martel es en realidad un heterosexual de una vida promiscua con mujeres y sin citar ninguna fuente y que se hace pasar por homosexual es exactamente el mismo valor de los argumentos que presenta. Y, obviamente, lo que busca es ser un libro chismoso, escandaloso en estas circunstancias, pero con un dato curioso. Para un importantísimo comentarista homosexual como es Frank Bruni, un homosexual que fue durante dos años corresponsal del New York Times en Roma y que ahora es comentarista y columnista del New York Times y completamente a favor de la cultura homosexual, gran defensor de los homosexuales, gran promotor del clero homosexual, Frank Bruni se pregunta ¿qué es lo que va a lograr Frederic Martel con esto? ¿Va a lograr que entre los católicos despierte un sentido de escándalo y de horror frente a la importancia y el peso que supuestamente tendrían los homosexuales en el Vaticano y, en consecuencia, va a terminar metiendo en el clóset a tantos homosexuales? Es decir, Frank Bruni, homosexual, partidario, amigo de Martel, se pregunta ¿cuál es el objetivo de haber publicado este libro? ¿Qué es lo que va a lograr? ¿Qué es lo que ha tratado de demostrar? Martel dice que él simplemente ha contado una historia que es verdadera y que no tiene nada de verdadera porque, como digo, no existe ningún argumento, ningún estudio sociológico, ninguna investigación seria, ningún testimonio directo dado con nombre y apellido, no existe absolutamente nada. El libro, las 500 páginas, se caen de las manos una a una. Y les puedo decir que a partir de la página 120, más o menos, el libro ya comienza a volverse cansino y aburrido. Simplemente se trata de cambiar de enfoque a quien ataca, como digo, al carnal Burke, al carnal López Trujillo, fallecido hace 10 años y que, por supuesto, no tiene cómo defenderse. Entonces, el libro es en realidad una vileza, y quiere ser presentado, como digo, el mismo día en que se lanza este encuentro convocado por el Papa Francisco y que les puedo anticipar las entrevistas que Federico Martel ha venido dando y que incluso ha dado en Argentina al diario Clarín. Ustedes las pueden leer por su propio juicio y cuáles son sus fuentes. Sus fuentes son cero, su propia idea. Él dice que ha entrevistado a miles, no, perdón, no cientos, a miles de personas en el Vaticano y que gracias a un sacerdote, un monseñor homosexual en el Vaticano, él podía quedarse en el Vaticano una semana por mes aproximadamente haciendo sus entrevistas y preguntando sobre la realidad del Vaticano. Pero todo esto no lo sabemos. Obviamente, da tantas indicaciones sobre quién es este monseñor homosexual que es prácticamente imposible no dar el nombre, no lo voy a dar en este caso que el sacerdote, el monseñor que está evidenciado por el libro lo afirme o lo niegue como el caso del padre Antonio Espadaro y vamos a ver qué resulta del libro. Pero les puedo decir que en general no es el primero ni el último libro chismoso que se escribe sobre el Vaticano. recuerdo prácticamente 15 años atrás el libro Vía Colvento al Vaticano el primer libro directamente escrito con chismes sobre el Vaticano y luego los siguientes escritos sobre los escándalos económicos sobre los escándalos sociales sobre los grupos y las tensiones de poder ahora sobre la sexualidad ningún libro ha sido relevante ni significativo han tenido su cuarto de obra de fama pero les aseguro que este libro no va a tener ningún efecto absolutamente ningún efecto sobre la vía de la Santa Sede para la cual ciertamente deseamos una reforma y si efectivamente existe una cantidad desproporcionada de personas homosexuales nunca en las cifras que este desquiciado sociólogo francés homosexual da pero siempre siempre aspiraremos a la reforma y la reforma no vendrá con estos libros escandalosos la reforma vendrá con los cambios de vida y con la santidad de el Papa y de quienes colaboran con él que tengas un buen día de la reforma 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 de la reforma